Conforme por el trabajo hecho por los chicos, no se nos dio en el primer juego el día domingo, pero en general muy bien. La verdad que los partidos de ida y vuelta con el equipo de Rosario les jugamos de igual a igual. Este último partido cuando jugamos acá de local, la verdad que no nos salió nada de lo que veníamos haciendo. Y bueno, contra el equipo que tiene mucha talla y jugaban bien, a veces las diferencias son como las reales. Lo mismo le pasó a Sportivo a la pareja con ese equipo. Pero lo importante era también poder cerrar el torneo o la participación ganando un juego. Y bueno, la verdad que ganamos un partido interesante con Sportivo, en el cual íbamos 20 puntos abajo. Lo pudimos con carácter dar vuelta y bueno, al menos habernos despedido con un triunfo. ¿Dónde está la...? Te tocó jugar con tres equipos Rosarino y con Sportivo, que ya lo conocen por ser de la liga. ¿Dónde está la diferencia con los Rosarinos? No, la competencia. Ellos tienen mucha competencia y tienen mucha cantidad de equipos. La mayoría tienen hasta tres equipos por categoría. Entonces nosotros tenemos una categoría sola y por ahí completamos con chicos más chicos. Y ellos tienen 30 para elegir entre los 12 mejores. Entonces bueno, por ahí es una realidad. Pero también está bueno competir contra esa clase de equipo porque a vos te posiciona dónde estás o a dónde querés llegar. Entonces eso está muy bueno. Y bueno, de hecho, esta categoría, cuando yo tomé hace tres meses y medio que estábamos trabajando, nos propusimos mejorar y jugar igual a todos los equipos. Y hasta ahora, por suerte, lo que estamos haciendo es muy bien. Igual para los chicos más allá de los resultados, que me parece que a esta altura es lo que menos importa. El roce, sobre todo el otro tipo de competencia, otros rivales, a ellos les sirve mucho. Muchísimo. Aparte ya salen de su ámbito local y compiten a nivel provincia. Y te digo que afuera, las dos veces que fuimos a Rosario, jugaron bárbaro. Nos dejaron muy bien representados, que eso es lo importante también. En todo sentido. Deportivo, a nivel club también. O sea, son chicos muy bien educados. Y bueno, eso también cuenta. Porque a la hora de... Cuando vos salís y competís y sos leal en tu competencia, eso también te dignifica, ¿no? Tres meses de tu presencia acá. Ya están en la mitad del torneo de formativas, desde el primer torneo del año. En función de las expectativas que tenías y de lo que se ha podido lograr, ¿cuál es el primer balance, por lo menos? No, el balance es muy positivo. Cuando llegamos, la idea era, bueno, tratar de limar las brechas que había quizás el año pasado, que yo no estuve. Pero por ahí en algunas categorías. Y la verdad que lo estamos logrando muy bien. Ganamos, perdemos, pero ajustados. Estamos ahí. Los que perdimos después de haber ganado y los que ganamos después de haber perdido también algunos, ¿no? Entonces eso está bueno porque ya estamos demostrando al resto también que estamos compitiendo de igual a igual. Y bueno, es un torneo largo, falta mucho. Recientamos la séptima fecha porque falta una que no la pudimos jugar. Pero venimos bien en toda la categoría. Estamos en tabla, digamos. Hemos ganado tres y perdió tres. O sea, ahí viene. Nadie nos puso la cabeza. Así que eso es lo importante, ¿no?